Sí, hay que saber amarrar esos puntos que eran tan importantes hoy y sacarlos aquí. Una pena, una lástima muy grande porque creo que es muy difícil ganar en este tipo de campos y cuando mejor lo teníamos nos empataron y luego doblemente te pones por delante y encima te vuelven a empatar y te vas muy jodido de aquí.